Necesito una flecha, aquí tenemos una Ehm... Dime que se quema Vale, sí que se quema, excelente Vale, vale Es muy raro que con la espada de fuego No se haya quemado todo esto, ya que Pues contenía el elemento del fuego Como tal, ¿no? Pero bueno, levantamos esto Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos A Scary Game 15 Estamos en un capítulo más de este título Llamado Zelda Breath of the Wild Y bien chicos, vamos a iniciar Pues bueno, actualmente me encuentro En el rancho del pantano, chécate Nada más, justamente por aquí estamos ubicados Ok, en el capítulo Anterior nos quedamos por esta zona Más que nada porque estábamos Hablando con OVAB, sobre todo Pues para que nos pueda estar ampliando La alforja, y por acá estoy checando Mira, unas cuantas cajitas que vamos A estar abriendo, vale, en este Capítulo quiero estar yendo a otro Santuario que está muy pero muy cerca De este sitio Además también me gustaría ir de una vez Por todas a la región de los Gerudo, cosa que llevo varios Capítulos queriendo llegar A ese sitio, pero no he podido Vale, espero un momento porque tal vez Por aquí haya una misión Se llama Isro, ok, no sé ¿Qué hacer? El agua y yo No nos entendemos demasiado bien Eh, ¿por qué será? ¿Eh? Ah, disculpa Estaba dándole vueltas a una cosa Pues, ¿qué cosa, amigo? No estoy muy ansioso de contárselo A nadie, pero ya que preguntas En el lecho de ese río Se puede ver algo a juzgar por la Forma que tiene, estoy casi Seguro de que es un cofre No uno cualquiera, no Tiene aspecto de ser un cofre que Contiene algún tesoro Estoy rompiéndome la cabeza Para ver cómo puedo sacarlo del río Supongo que me haría falta Algún mecanismo o algo Por el estilo, ¿no crees? Eh, de hecho yo puedo, eh Me intriga saber Qué puede tener dentro Tanto que no consigo dormir bien Vale, pues vamos a tratar De completar esta misión Para que este amigo pueda dormir Tranquilamente Sacamos este cofrecito Ven para acá, ven para acá, ven para acá Eh, un poquito más para acá Perfecto Por aquí, mira Excelente Y ahora, uy ¿Tenemos cinemática? Tal parece que sí Cielos El cofre del tesoro Inaudito Es increíble que hayas averiguado Cómo sacar esa caja metálica de ahí Vamos a ver qué tiene dentro De hecho, eso precisamente Es lo que iba a estar haciendo Abrimos el cofre Ojalá sea alguna espada O algo por el estilo Ah, mira, pues sí Espada de caballero Y tiene Una potencia de 26 Actualmente es un arma común Entre viajeros expertos Debido a su gran potencia De ataque Y facilidad de uso Pues me lo llevo Recuerden que en el capítulo anterior Se pudo estar ampliando la alforja Creo que actualmente Me quedan dos espacios más A ver Sí, mira Me quedan todavía dos espacios más Para poder tener Un poquito más de armas Hablamos con este amigo No sé qué clase de poderes tienes Pero jamás había visto Nada igual Pero a todo esto ¿No vas a decirme Qué había dentro del cofre? Pues mira amigo Había una espada ¿Ah, sí? ¿Una espada? Claro que sí, amigo Bueno Es igual entonces Si me lo hubiera quedado yo No habría sabido sacarle el provecho El caso es que al fin Podré dormir tranquilo Ahora que ya sé Lo que tenía dentro Gracias Vale Misión completada Chicos Tesoro sumergido Completado Vámonos de aquí En dirección al rancho Porque también me gustaría Estar haciendo unas cuantas cositas Es que mira Por ejemplo Ahí tenemos ese perrito Pero antes de ello Vamos a estar durmiendo Para poder quitar esta agua A ver Esto por aquí Bienvenido Ok Necesito Una cama normalita Hasta la mañana siguiente Y esperemos Esperemos Que no siga lloviendo Cosa que ya me pasó En un episodio Que yo quería estar durmiendo Uy Uy La luna carmesí Vuelve a brillar esta noche Pero ¿Cómo es esto posible? Con mucho cuidado Que supuestamente Estamos durmiendo Y vamos a despertar Hasta la mañana siguiente ¿No? Vale Ahí lo tenemos Mira No tiene caso De que apareciese La luna carmesí Porque estábamos durmiendo Qué raro Pero bueno ¿En dónde está el perrito? ¿En dónde está el perrito? Ya que en el capítulo anterior Había leído Mira Ya está Una cosa Me decía Que si le dábamos Algún tipo de comida Esto Me iba a dar algo Pero no sé Qué tipo de comida Tal vez Alguna chulatita Porque chulatita Si tengo Mira Tengo lomo y filete Vamos a darle un filete Sujetamos Y a ver Si se lo come Uy Que si se lo come Se lo está comiendo Se lo está comiendo Ok Será que Le podamos dar otro A ver ¿Otro más? ¿Tienes más hambre? Tal parece que sí Ándale Cómelo Cómelo Eso Eso Max Eso Mira qué perrito Más simpático Vamos a darle Un lomo A ver esto por acá Ok Creo yo Que perdió ya el interés ¿No? A ver Y si le cambiamos Esto de nuevo Cuenta A un filete A ver esto Por aquí amigo Tal parece Que le encanta El filete Es que ya lleva tres No sé si darle uno más Ya que Pues Es un poco complicado El estar Encontrando Este tipo de carnes A ver Vale Y ahora ¿Dónde va? Y ahora ¿Dónde va? ¿Lo seguimos? Me está esperando ¿Verdad? Sí Mira Me está esperando Hongo duradero ¿A dónde me lleva? ¿Será que Hay algún tipo De tesoro Por aquí escondido? Bueno De hecho Vamos a seguirlo Y de esa forma Salir de duda Por aquí Este árbol Se ve muy curioso Está en medio Y muy grande ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Hay algo por aquí ¡Ah! Mira Aquí hay un cofre No lo había visto Chécate nada más Alzamos esto Excelente Y se va corriendo El perro Ahí lo tenemos Mira ¿Será posible Que me pueda estar Llevando ese perro? No lo sé Abrimos este tesoro Un ópalo Nada mal ¿Eh? Nada mal Ok Esto Lo guardamos Me quiero llevar A este perrito Si fuera Minecraft Ya le hubiese puesto Una etiqueta Con el nombre De Max Mira Ahí se va No creo Poder llevarme Este perro Pero me gustaría Tener uno ¿Qué es esto? Vale Vale Ahí posiblemente Haya otro De estos bichitos Coloc Pero Está rodeado De espinas Probablemente Me sirva Por aquí La espada De fuego A ver Un poco Más cerca No se quema No se quema Yo pensé Que si se podría Estar quemando Todo esto Vale A ver Y con una flecha De fuego Necesito una flecha Aquí tenemos una Dime que se quema Vale Si que se quema Excelente Vale Vale Es muy raro Que con la espada De fuego No se haya quemado Todo esto Ya que Pues contenía El elemento del fuego Como tal ¿No? Pero bueno Levantamos esto Y mira Otro bichito Coloc Excelente Otra semillita Que sería la segunda Ahí vamos De nueva cuenta Recolectando Este tipo De semillas Ya que En el capítulo Anterior Pues me gasté Todas Pero valió La pena Valió la pena Porque ya me estaba Quedando Sin espacios En alforja Había muchas espadas Que me encontraba En el camino Que estuve Que estuve Que dejarlas En el camino Vale Por allá Tenemos El santuario Mira Está muy cerca Del rancho Pero A ver Espero un momento Porque aquí Cerca del rancho También había Un amigo Muy pintoresco Un Un personaje Tipo ave Que estaba tocando Un instrumento musical Mira Ahí lo tenemos Y esto también Me lo llevo Excelente Vamos a hablar Con este tipo Ya que se ve Como que muy curioso Aquí ¿No? ¿Qué es esto? Se llama Niel Saludos Viajero ¿Te interesa Escuchar una canción? Espera un momento Ese artefacto Que llevas A la cadera Perdón No es nada No debería molestarte Cuando acabamos De conocernos ¿Quién eres amigo? Vaya Es la primera vez Que te topas Con un miembro De la tribu Orni Eh Si Así es Mucho gusto Mi nombre Es Niel Me dedico A recorrer Todas las regiones En busca De canciones Ancestrales Ok ¿Conoces Alguna canción Ancestral De las tierras De Hyrule? No No conozco Ninguna amigo Son canciones Que narran Las hazañas De héroes Que superaron Una multitud De pruebas Y pusieron freno Al cataclismo Una de las más famosas Cuenta la historia Del héroe Que evitó El cataclismo Hace 10 mil años Chécate eso Mi querido maestro Me enseñó Esta canción Que versas Sobre el héroe Ancestral ¿Te interesa Escucharla? Pues bueno A ver Tócala Agradezco tu interés Ahora Sin más preámbulos A ver Échate la cancioncita ¿Qué es esto? El reino de Hyrule Aunque conoce La gloria Ha sufrido Durante su larga historia Ganon El cataclismo Peligro constante Amenaza con destruirlo En cualquier instante Mas en el reino De Hyrule Abundan las esperanzas Gracias a dos valientes Y sus heroicas Andanzas La princesa Y el héroe Portador de la espada Renacen Para enfrentarse A la fuerza malvada El relato De la batalla Contra Ganon Pasó de boca en boca Y así Nos llegó Escucha esta canción Mi humilde ofrenda Sobre Ganon La princesa Y el héroe De la leyenda Vale, vale Curiosa canción Antaño El reino de Hyrule Gozaba de paz Sus virtudes Eran muchas Y su gente Capaz Como que está contando Un poquito De la historia De la historia De Hyrule Aunque la amenaza De Ganon Seguía delatente Las gentes De la época Tenían un plan En mente Con el fin De ayudar Al héroe Y a la princesa Crearon Unos artefactos Para apoyar Su empresa Esto Si mal no recuerdo Me lo había contado Impa Eran cuatro temibles Máquinas colosales Unas bestias divinas Con forma De animales Si Si mal no recuerdo Esto también lo comentó Impa Y soldados mecánicos Guardianes feroces Que vigilaban El reino Y corrían veloces Precisamente Son los guardianes Que encontramos Esparcidos Por todo Hyrule Para controlar A las bestias divinas Se eligieron A cuatro campeones Que al reino Defendieron Guardianes y bestias Héroe Y princesa La victoria Frente a Ganon Era manifiesta Y se viene Lo peor Chicos Y cuando El temible Cataclismo Al fin Retornó Acabó Abrumado Por el ejército Que vio Se enfureció Y luchó Encarnizadamente Más la fuerza De los guerreros Resultó Suficiente La gran Horda De guardianes Luchó Con valentía Protegiendo A los héroes En tan decisivo Día Las bestias divinas Desataron Todo su poder Y pronto Ganon Se vio Condenado A perder El héroe De la leyenda Asistó El golpe Final Y la princesa Prisionó A Ganon Encarnación Del mal Interesante Así suenan Los versos Que relata Esta tonada Sobre la batalla Contra Ganon En una época Pasada Muy bien Me gustó Me gustó La cancioncita Agradezco Que me hayas Escuchado Con tanta Atención Estaré Encantado De volver A tocarla Siempre Que quieras Vale Pues muchas Gracias Ok Creo que Por aquí Ya era todo Vamos Al santuario Que espero Que no esté Muy complicado Lo que pasa Que me quiero Pasar Este santuario Pues para tener Un punto De teletransporte Por aquí Cerca Santuario De Yamiba Ok Y el punto De teletransporte Chicos Me serviría Para poder Llegar A este rancho O si Este rancho Y esta región Pues ya saben Mucho más rápido Ok Vale Vamos a tratar De pasarnos Precisamente Este reto Espero yo Espero yo Que no sea Como el pasado Santuario Que tenía Esta especie De mecanismo Que había que mover El control De un lado A otro Eso si Que se me Dificulta Un poquito Vale Aquí vamos Chicos Amigo Mío Ya estoy Viendo Que hay Mucha Agua Vale Y esto Ok Como se llama El reto Es Yamiba Vale Vale Se llama Escudos Cristalinos Santuario De Yamiba Ok Escudos Cristalinos Antes que nada Algún cofre Por aquí Oculto Vale No hay nada Oculto El Crionis Chicos Vale 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 Ok Necesito Subir Pero Si me llego A estar Colocando La Túnica Precisamente Esta La armadura Zora La equipamos Será Será que Pueda Yo Escalar De hecho Todavía Me falta La capucha Ahí está Mira Ahora Si Completada La armadura Será que Pueda Yo Estarla No se Nadando Hacia Arriba No creo Vale No me sale La opción Cosa Que creo Que no se Puede Vamos a Regresar Antes De que me Quede Sin Energía Ok Mira No va a Quedar De otra Que estar Haciendo Un Curionis Por aquí Ok Y si Hago Otro Por Acá Precisamente Excelente Vamos a ir Paso Pasito Poco A poquito Chicos Un Curionis Pegadito Por aquí Perfecto Y ahora Para subir Ya te Cuento A ver Vale Vamos a hacer Lo siguiente Porque si No Esto Se va a complicar Un poquito Más de la Cuenta Esto Por aquí Perfecto Y uno Último Que salga Desde acá Mira Excelente Ahora Si Se puede Subir Chicos Vale Vale Tenemos Otro Mecanismo Pero En esta Ocasión Vamos a Cambiar El Escudo Ah Pues Mira Está Próximo A romperse De hecho De una Vez Que Se Rompa Ok Allá Hay un Cofre Vale Vamos Amigo Ataca A ver Si le Puedo Estar Regresando El Ataque Uy 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 Aquí Viene Lo Complicado No Crean Que Es Fácil Regresarle El Ataque Ahí Está Mira Lo Tenemos Excelente A la Segunda Quedó Como Que Ya Le Voy Agarrando La Onda Esto Vale Hacemos Lo Siguiente Un Crionis Por Aquí Ok Y Otro Levantando Por Aquí Este Cofre Excelente No 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 Te Núcleo Ancestral Nada Mal De Este Tipo De Objetos Es Lo Que Me Gusta Estar Encontrando Vale Necesitamos Llegar Al Otro Sitio Ya Que En Muy Pocas Ocas Me Encuentro Este Tipo De Núcleos Y Es Que Quiero Llevarme Esto Espera Un Momento ¿Será Posible Hacer Lo Siguiente Si Que Se Puede No 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 Arriba Arriba Excelente ¿Será Que Puede Estar Llegando De Un Salto Si Que Se Puede Excelente Muy Bien Vale Vale Conforme Vamos Avanzando La Situación Se Está Tornando Un Poco Más Complicada Ok Amigo Mío Que Hay Una Balsa Uy Por Poco Y Brincaba Por Poco Y Brincaba Pero Espera Un Momento Quiero Hacer Lo Siguiente A Ver Si Ese Tipo Me Alcanza A Ver Para Poder Combatir Vale Ya Me Vio Ya Me Vio Ataca Ataca Uy Muy Muy Temprano Uf Vamos Bien Vamos Bien Afortunadamente Quita Muy Poco Vale Vale A ver Si La Cuarta Podemos Hacerla Uy Eso Estuvo Muy Cerca No Lo hice Antes Lo hice Antes Chicos Ok Una Última Ya Si no Lo voy a Tener Que Estar Eliminando Flechazos Ahí Está Mira Excelente Pues Como les Comentaba No Es Nada Sencillo El Estar Haciendo Eso Vale Mira Ya me Vio El Otro Vale Esto Me Sirve Para Practicar Ya Que Quitan Muy Poco Sus Ataques Ahí Está Mira Excelente Otro Menos Y Ahora Creo Saber Cómo Abrir Ese Cofre Pero A ver Vamos A hacer Lo Siguiente Esto Por Aquí Perfecto Voy a Poner Un Kurionis Por Acá Por Sin Dado Caso Pasa La Balsa Y Me Rompa Esta Columna A ver La Llega Está Rompiendo Vale No La Rompe Pero Bueno De Todas Formas Ahí Lo Tenemos Abrimos Esto Y Ahora Será Posible Que Podamos Darle Vuelta Perfecto Subimos Uy Cuidado Vale No Hay Tanto Problema Excelente Abrimos Este Cofre Chicos Ok Y Tenemos Otra Espada De Caballero Nada Mal Con Esto Ya Tenemos La Alforja Completa Necesito Salir De Aquí De Este Sitio A Ver Ya Te Digo Yo No 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 Vale Ya Sabía Que Por Ahí Había Una Especie De Trampa Me Lo Imaginaba Pero Bueno Afortunadamente Afortunadamente Vale Ya hemos eliminado Lo más complicado Que eran Estos bichos Mecánicos Entonces No me va a quedar De otra Que hacer esto Vale Y Tal vez Tenga que estar Brincando Fíjate tú Estar brincando Desde Esta parte Bueno Desde aquella Esto por acá Y Utilizar La Para Vela Ok Uy Por Poquito Voy a Hacer Un Crionis Uno Último Por Aquí Ya Que Desde Aquí Podemos Brincar Un Poco Más Alto Y Aquí Vamos Chicos Vale Si Que Se Llega Y Se Llega Muy Fácilmente Excelente Santuario Completado Vale Chicos Por aquí Voy a estar Tomando Un poquito De Agua Nada Mal Ya Estamos Ya Estamos Vale Vamos A Continuar Con Esto Esto Sería Nuestra Primer Orbe Después De Haber Adquirido Un Contenedor De Estamina En El Pasado Episodio De hecho El Anterior Episodio Fue Uno De Los Más Productivos Ya Que Encontramos Muchas Cosas Tanto Completamos Retos Santuarios Un Contenedor De Estamina Ampliamos La Alforja Claro Está Que Detrás De Cámaras También Farmeé Un Poco De Objetos Creo Que Si Fue Uno De Los Productivos Por Eso Mismo Se Me Fue Un Poco La Pinza Y Estar Grabando Más De Treinta Minutos Y Creo Que En Este Episodio Tal Parece Ser Que Voy A Hacer Lo Mismo Ya Que Quiero Llegar De Una Vez Por Todas A La Región De Los Gerudo Cosa Que Vamos A Estar Haciendo En Este Momento No Sin Antes Darle Un Vistazo Vale Creo Que Ya No Hay Nada Más Chicos Ahora Si Vamos A Tele Transportarnos A La Meseta De Los Alvores Al Santuario De Souke Por Acá Chicos Si Mal No Recuerdo En Ese Santuario Hacía Mucho Frío Tal Vez Tengamos Que Cambiarnos La Ropa Y Colocarnos Esta Túnica Verde Que Nos Puede Estar Protegiendo Del Frío Chicos Ok Boomerang Eso Ya Lo Sabemos También Por Aquí Mover Tu Caballo Paso A Paso Que Me Gustaría Tener Otro Caballito Peligros Nocturnos Cuando Cae La Noche Vale Y Ya No Pude Leer Lo De Más Excelente A Ver Por Acá Ok Vale Si Que Hace Frío Pero Creo Que Es Soportable Vale Si Lo Soporta Pero Por Cualquier Cosita Nos Cambiamos La Vestimenta Esto Por Acá Chicos Perfecto Y Ahora Necesito Activar La Misión De Las Cuatro Bestias Divinas Y Si Precisamente Esta Región Que Es Muy Pero Muy Grande Es La Región Del Desierto Por Ahí Estoy Viendo Que Hay Un Cofre Lo Ven Vamos A Tratar De Abrirlo No Se Si Puede Estar Nadando En Este Tipo De Aguas Si Se Puede Pero Como Que Está Muy Caliente O Muy Fría Vamos A Hacer Lo Siguiente Ya Que Nos Hacemos Daño Esto Por Acá Oye Voy A Recuperar Un Poquito De Salud Porque Ya Estoy A La Mitad Ok Ahora Que Estoy Viendo También La Alforja Detrás De Cámaras Hice Unos Cuantos Elixires Que Ahorita En Un Momento Les Voy A Estar Enseñando Las Recetas Ok Abrimos Esto Y Que Contiene Otro Opalo Nada Mal Excelente Abrimos La Alforja Y Chécate Por Acá Tengo Algunos Cuantos Materiales Vale Hasta El Capítulo Anterior Solamente Tenía Un Elixir Vigorizante Actualmente Ya Tengo Cinco Vale Por Acá Tengo Un Elixir Protector Que Es Ideal Para El Combate Con Enemigos Fuerte Esto Me Otorga Efecto Defensivo Y Por Acá Tengo La Receta Lo Ven Aquí Está La Receta También Hice Estas Bolas De Arroz Utilizando Estos Ingredientes Y Este Platillo Que Es Brocheta De Hongos Vale Eso Fue Lo Que Hice Detrás De Cámaras Para Estar Prácticamente Armado Por Así Decirlo Sin Dado Caso Llego A Necesitar A Necesitar Pues Este Tipo De Comidas Pues Para Poder Poder Defenderme Incrementar Salud Y Todo Eso Ok A Ver Se Supone Que Necesito Ir Para Allá Pero Es Que Mira Allá Hay Algo Curioso Esto Precisamente Esto Que Es Es Un Bloque De Hielo Vale Pero Se Está Derritiendo No Será Posible Que Pueda Utilizar Por Aquí La Espada De Fuego Oye Que Si Se Puede Que Si Se Puede A Ver Recargamos La Espada Ok Ahí La Tenemos Y Esto Por Acá Vale 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 Algo Tendrá Oculto No Ahí Está No Sé Que Sea Tal Vez Un Mineral Un Ópalo Aunque Se Descongela Muy Lentamente Posiblemente Sirva Hacer Por Aquí Una Especie De Fogata O Tal vez No Sea Nada Porque No Alcanzo A Ver Absolutamente Nada Mira No Hay Ningún Cofre O Algo Por El Estilo Aquí Vamos Es que Esto Esto Me Causa Mucha Curiosidad Mira No Es Absolutamente Nada Nada No 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 hay Nada Chicos Yo Pensé Que En su Interior Ah No Espera Si hay Algo Que Es Esto Vale Vale Es Otro De Estos Bichitos Ok Ya Me Había Asustado Pensé Que No Había Absolutamente Nada Pero Afortunadamente Encontramos A Este Amiguito Vale Vamos A Continuar Por Aquí Escalamos Para Poder Llegar Desde Lo Más Alto Y De Esa Manera Poder Saltar Fíjate Tú Que Estamos Como En Un Bioma Por Así Decirlo De Nieve Y Vamos A Pasar En Automático Al Bioma Del Desierto Pero No Es Que Tanto Sea Del Desierto Porque Mira Es Como Que Un Bioma Muy Rocoso Muy Montañoso Vale Como Que Eso Si Tiene Un Poco Más De Sentido No A Ver Quiero Echarle Un Vistazo Un Poquito Más Desde Acá A Ver Si Podemos Subir Por Aquí Vamos A Colocarnos La Capucha Que Por Aquí La Tengo El Pañuelo Montañez Excelente Y De Esta Manera Escalamos Un Poquito Más Rápido Perfecto Esto Por Acá Vale Nos Fijamos En Los Alrededores A Ver Si Hay Algo Más Escondido Por Ahí Que Creo Que No Que Creo Que No Nada Por Allá Parece Ser No Se Tengo Mis Dudas Como Una Chocita Vale Allá Hay Un Santuario Vamos A estarlo Marcando Con Uno De Estos Glifos Excelente Y Ese Va A Ser Nuestro Próximo Destino Pero Para ello Me Quiero Estar Aventando Un Poquito Más De Por Aquí Excelente Esto Por Acá Creo Que Por Esta Región Fue Donde Encontré Esta Túnica Verde Si mal No Recuerdo Me La Había Dado El Rey Vale Por Aquí Creo Que Ya No Hay Nada Más Solamente Aquellos Amiguitos Que Tienen Como Una Fiesta Vale Chicos Y Desde Ahora Vamos A estarnos Aventando Y Ver Con Mucho Cuidado Hacia La Parte De Abajo Para Checar Si Podemos Encontrar Algún Otro Tipo De Objetos Me Imagino Que Este Como Ya Es Un Bioma Rocoso Se Puede Estar Encontrando Un Poco Más De Minerales Quiero Pensar Necesito Sobre Todo Esta Piedra Luminosa Creo Que Es La Que Más Me Conviene Para Poder Vender Aquí Hay Algo Aquí Hay Algo Excelente Esto Que Es Ah Mira El Hongo Batio Este Hongo Me Sirve Muy Bien Para Poderme Hacer Este Tipo De Elixires Elixires Con Resistencia A La Electricidad Ya Que Actualmente Solamente Tengo Uno Y Mira Por Allí Hay Un Camino Alterno Y Por Aquí Hay Otro Y Tal Parece Ser Que Este Cubito Forma Parte De Algún Reto Pero ¿Cuál Sería El Reto? Porque Yo No Alcanso A Ver Nada Más Que Este Cubito Vale Bajamos Un Momento Echamos Un Vistazo Amigo Mío Si Está Por Aquí Vale 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 A Ver Checamos No Es Que Sabes Que Voy a Tener Que Estar Subiendo Si Voy a Subir Para Poder Bajar Este Cubito Perfecto Y Utilizamos El Inmóvilis No De 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 Que Se Pase Este Efecto Vamos 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 Bien Excelente Ahora Si Chicos Ven Para Acá Ven Para Acá Vamos A bajar Esto Con Mucho Cuidadito Ya Que Se Ve Que Pesa Un Poquito A ver Esto Por Acá Quiero Asegurarme Que Caiga En Las Tablas Perfecto Y Ahora No Te Vayas A Caer No Te Vayas A Caer Perfecto Esto Por Acá Y Ahora Antes Que Nada Quiero Analizar Cómo Va El Patrón Más O Menos Tengo Una Idea Creo Que Va Por Aquí No Sería Más O Menos Por Ahí Vale Pero Hay Que Estarlo Girando A Ver Esto Hay Ahí Está Chicos Excelente Y Otro Coloc Más Perfecto Con esto Tenemos Cuatro Excelente Nada Mal Pero Bueno Chicos De Momento Voy a Estar Dejando Por Aquí Este Episodio Y Ya Te Digo Yo Que Si Seguimos Andando Se Me Va A Largar Un Poco Más Este Video Pero Bueno Chicos Como Siempre Digo Recuerden Suscribirse Al Canal Activar La Campanita Y Darle Un Buen Like Hasta La Próxima ¿Qué?